Bien, hoy día tengo que ir a Gamarra porque tengo que comprar camisas para la agrupación. Tenemos que estar con uniformes nuevos para este fin de semana. Así que les invito a que me acompañen cómo se compra uniformes en Gamarra. Porque todavía no tengo quien nos auspicie. Pero si alguien quiere auspiciarnos, yo no me voy a molestar. Yo soy Luis Peña y seguimos aquí, como diría alguien por ahí. Ok, señores, estamos aquí en Gamarra y hemos llegado. Y estamos aquí en la Galería Salvaje, ¿no? Galería Salvaje, Galería Rey de Huánuco. La tienda salvaje. En la tienda salvaje que tiene bonitos camisas en realidad. Ya siempre he comprado acá. Qué bonitos modelos, me gustan. Este, por ejemplo, está hermosísimo. Solo que la diferencia que esto es chalice, ¿no? Y la diferencia entre la tela chalice y la tela... El chalice se encoge. Esto, una sola puesta y después ya no te va a estar. Pero si hay un montón de variedad acá de camisas. Al final me decidí por estas camisas, miren. Y como es de costumbre por acá, los riquísimos postres. ¿Cuánto cuesta, señorita? Me da dos, ¿ya? Vamos a probar el... Hemos venido a tomar juguito de coco, agua de coco. Miren, ve. Y la señorita, ¿saben cuánto me está vendiendo? Un vasito de estos. Tres soles. Y esto, que en mi pueblo se los come el pájaro. Está a 15 soles, llenecita. A ver, vamos a probar si es igual de rico. Sí, está rico, está rico, ¿eh? Yo soy Luis Peña, y seguimos aquí. Ok, nos encontramos acá en Cap Magic. Es una marca que hace gorras personalizadas. Que acá mi amigo Snyder Pongo, que está por acá, nos va a indicar más o menos cuál es el procedimiento. Esto fue sin planear, porque de casualidad nos encontramos por acá, pues sí, obviamente, no vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a grabar. Así que Snyder nos va a explicar. Snyder. Por ejemplo, ahí ya lo están haciendo el bastiado para que pase luego al bordado, ¿no? Entonces, es la gorra personalizada que se le va a hacer para cumbia bonita. Entonces, de ahí se le va a hacer un previo calentamiento, porque el material es un poco duro. Entonces, tiene que estar suave para así, de esa manera, no poder afectar también mucho a la máquina, ¿no? Como es computarizado, ahorita lo vamos a ver ya el logo donde está en la parte de la pantallita. Si tú lo ves, ahí lo está programando. Ahí está haciendo el... Lo está cuadrando ahí la gorra. La pantalla está ahí de cumbia bonita, pero como es el color blanco, no se nota tan bien por la pantalla, ¿no? Pero ahí ya lo está haciendo ahí, por ejemplo, ese es el logo. Digamos, tenemos, creo que acá tengo una gorrita. En esos momentos ya comenzó a hacer lo que es el bordado de el gorro. Mira, si ves, es esta gorra ya que habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Sí. Pero, ahora ya lo estás viendo tú en vivo y en directo cómo está haciendo. Por ejemplo, ahí va a empezar a abordar lo que es agrupación. Agrupación y abajo lo que ha abordado es Luis Peña, porque eso va en planito. Luego ya se va a ver lo que es cumbia bonita, que es en relieve, ¿no? Sí, efectivamente es la misma función, solamente que la ventaja es que esta ya es más grande de ocho cabezales en la cual se puede bordar más cantidades, ¿no? Entonces va a ser más rápido el bordado. En cambio, en la otra es personalizada. Solo una. Solo una. Miren, por ejemplo, estas, ahí está rejuntando las gorras. Entonces, ya están saliendo por pasada ocho gorras. Y ya tenemos acá, tenemos bastantes, miren. Bastantes por acá, ya están ordenando ya para que puedan llevarlas al destino final. Miren, aquí por ejemplo tenemos una gorra personalizada del dúo Ayacucho. El sentimiento hecho canción, ¿ah? Hermosísima. Acá sería como que el paso inicial donde se le pone una tipo lana. Snyder, explícame, ¿qué es eso que le estás poniendo ahí para la gorra? Ahí, se llama pelón. ¿Pelón? Sí, esa es la base del bordado que va. Esa es la base para que vaya el bordado. Miren, se pone ahí. La base. ¿Ya? ¿Ya? Sí, eso es para que no deje moverse la gorra, ¿no? Lo presiona. Ok, y lo engancha con eso. Es para el vino que le ayuda. Ahí, ayuda el bordado. Ok. Ok. Estas gorritas ya están quedando listas para el bordado. Miren, ya están esperando. Están esperando su turno nada más. Acá está bordando. Pero me había olvidado de mi gorra. Ah, todavía no está, ¿no? Ahí está. Está bordando el 3D. Ok. Miren, acá seguimos con el bordado. Les voy a mostrar al último cómo queda. Otro dato que tienen que tener muy en cuenta es que ni se les ocurra meter el dedo ahí. Ah, miren, acá arriba ya puede aparecer la B. La B de bonita. Este es el proceso más o menos cómo se realizan las gorras bordaditas, personalizadas y para diferentes marcas. Snyder, también sacan para diferentes marcas en cantidad por mayor. Claro, para empresas, de repente para colegios o cualquier institución se puede hacer. Desde personalizado, para agrupaciones también todos tenemos. Acá tenemos una para Chiara, miren. ¿Quién es? Chiara González. Es la del primito, pues, es la que actuaba con el primo chotano allá, este, Chiarita, miren. Aquí es donde empieza toda la magia, ¿verdad? Aquí es donde empieza toda la magia, miren. Guau, y esto es en gamarra. Por acá está la gente trabajando fuerte, eh. Duro y parejo. Ay, el niñito está que se duerme. Acá tenemos la tela. Esto también va para gorra, ¿sí o no? Esa es la forma como cortan para las gorras. Ok, lo que tenemos acá, miren, todo lo que fabrican acá. Claro, ahí está como la del chavo del ocho. La gorrita va tomando forma por acá, miren. Acá ya está agarrando un poco de forma ya. Por acá también están pegándole su cintita. Y aquí es donde comienza toda la magia de las gorras. Y durante todo el día están aquí con bastante ruido. La verdad que yo de aquí saldría sordo, ¿ah? Ya está lista mi gorrita, todo está ok, pero falta su planchadita. Y todos los chicos acá están trabajando duro y parejo porque tienen muchísimo trabajo, muchísimos pedidos. Entonces me han dicho, plancha tu gorra. Y yo voy a plancharlo. Agarramos. Ya está, ¿no? Sí. Ahora sí. Ya está, esta ya está, miren. ¡Uh! Qué hermoso. Y ya está. Está lista para ponerse. Vamos a acostar un poquito acá. Ya está. Miren cómo queda. Díganme si no es espectacular. Es hermoso, es hermoso. Así que ustedes pueden hacer... Acá está, de Sporting Cristal. Celeste. Bien, estoy acá en casa otra vez después de haber estado casi todo el día por Gamarra. En realidad solamente fui a Gamarra a comprar unas camisas. Quise ir súper rápido. Ya tengo un lugar donde yo compro. Lo que quería es mostrarles un poco del ambiente, el movimiento de la gente, algunas tiendas, averiguar un poco. Pero sinceramente el tiempo no me alcanzó. El tiempo me quedó cortísimo. Después me llamaron para ir a reclamar un pedido que había hecho de otro sitio. Y como que la cosita se complicó un poco. Le llamé a un amigo, Snyder, que me lo traiga. Pues, y entonces eso me ayudó a que podamos conocer un poco. Me llevó, él trabaja en todo lo que es diseño de gorras personalizadas como esto. Por ejemplo, que gentilmente me han obsequiado gorras Pongo y Cap Magic. Ellos me hicieron este detallazo pues. Y como que yo dije, ya que estoy por acá voy a grabar un poco de esto. De lo que, el proceso de cómo se fabrican un poco las gorras. Ir explicando, ¿no? Y básicamente eso. Si les gustaría tener videos más así, de este tipo. Me gustaría que dejen aquí en los comentarios. Pues yo con muchísimo gusto voy a estar subiendo los videos que estén en mi alcance. Que yo pueda grabar y pues con muchísimo gusto lo voy a hacer. Claro, si recibo el apoyo de todos ustedes. Les envío un abrazo grande. Su amigo Luis Peña.